El universo fútbol Mario, será Real Madrid Barcelona el cruce deportivo más enconado en todo el planeta? Yo creo que sí, Fernando, son dos equipos con un potencial futbolístico impresionante, cada uno a su manera de ver el fútbol y por eso están llamados a que este sea el clásico del mundo. Un equipo muy ordenado que suele defenderse con la pelota al piso, ese es el Barcelona y ese es el equipo que hoy estaremos viendo. Este equipo visitante es un fenómeno, defienden a las mismas ganas. Nunca llegará un presidente a esta institución del Real Madrid dejando una huella tan fuerte como la que ha dejado Santiago Bernabéu una institución, por más intentos que haga. Sí, no, no, eso está claro, le pusieron un estadio tan emblemático como era hasta el día de hoy, comenzaron a hacer el nombre de ese gran presidente que llevó al Madrid a lo más lindo y a lo más grande, con muy buenos jugadores y ganando prácticamente todo lo que jugaba. Viendo la alineación de este equipo, yo creo que uno puede estar en condiciones que van a intentar presionar desde el primer minuto, es que tienen primero los jugadores y luego la actitud para quedarse allá arriba, recuperar pelotas muy cerca del arco contrario. En pantalla, señoras y señores tienen a los once que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Se pone en movimiento el balón, comienza ya el clásico de España, nos ponemos las pelas, es día para definir si son merengues o catalanes, uno de los mejores clubes del mundo, frente a frente. Quizá por acá encuentran la oportunidad, claro y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Ahora Jordi Alba, buscando el costado, era bueno pero la pelota queda en el contrario. Isco. Ha perdido la pelota, juega el balón de vuelta. Busquets. Buena pelota larga para afuera. Suárez. Ese es y ni está. Esto va directo al arco, Suárez. ¡Ah! Si el árbitro no levanta la bandera, se les escapa. Leo Messi, entra en zona de peligro. Ousmane Dembélé. Sigue sin parar, gana Terreno. No, tiene con quien tocar, a ver si llega a la diagonal. ¡Dale Leo, es tuya! ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Ha sido una formidable creación de juego, Mario. Centro fenomenal desde la derecha. La izquierda la tiene para terminar, ahora la derecha la usa por dos. ¿Quién mejor que Leo Messi? Realmente se escabulló entre todo lo que lo estaban cuidando y la tuvo que empujar nomás. Arranca nuevamente el partido, uno a cero. Aquí puede haber una oportunidad. Le faltó muchísimo para hacer daño. Busquets. Ahí va Don Andrés Iniesta. Llega cortando bien y recupera. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Entró por puro coraje. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Ousmane Dembélé. ¡Vinzima! Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. ¡Qué bien que ha jugado la pelota de Tango! Se acerca y crea peligro. Modric. Se ha jugado mucho en la entrada al balón. Sale disparado. Un disparo muy bien. Una pelota que le llega a Mancita y fácil al arquero. Balón para Karim Benzema. ¡Eto, muchachos! ¡Andan regalones hoy! Messi. Toni Kroos. ¡Marcelo la tiene! Le saca la pelota que sigue libre. Leo Messi. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Mantiene la pelota y se acerca. La tiene pegadita a la raya. ¡Le pegó! Tapa con enorme precisión. Modric. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de fuego. La perdieron. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Corta bien esa pelota. Dembélé. Marco Asensio. Se acerca a zona de ataque. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Siga jugando, dice el árbitro. Iniesta. Luisito Suárez. Ese es Iniesta. Antubopena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Ahí va el árbitro Mario y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito limpio de este partido. Jordi Alba. Qué buen pase de Jordi Alba. No pueden sacar la pelota. Que alguien se anime. Marcilo. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Marcilo. Isco. Fácil recuperación del balón. Isco con el balón. Isco la tiene Majisco. A ver qué hace. Formidable, la comba. La comba. Qué lujo de gol, Marito. Es que sacó un pincel para definir. De habilidad para pegarle a esa pelota. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Usmane Dembélé. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Luis Suárez. ¡Empa! ¡Qué buena! Bien señalado el fuera de juego. Marcelo. Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos. El marcador está uno a uno. Se reinicia el clásico partido igualado entre Barcelona y Real Madrid. Bueno, que siguen con nosotros. Este partido seguro traerá mucha emoción. El empate, les garantizo, se va a romper. Messi. Dembélé. Esto va a directo a Larco de Suárez. Ahí está el árbitro asistente levantando la bandera. Las ganas que tenían de gritarlo, pero no. La próxima. Acá está el por qué el árbitro levanta la bandera. El árbitro la levanta justo en el momento. Marco Asensio. Isco. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se la han robado fácil. Marco Asensio. Ahí la tiene Karim Benz... Ojo, es para Benzema. Está en buena posición para centrar. Acaba de evitar el gol. Ahí está la pelota de cualquiera. Iniesta. Luis Suárez partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Con la pelota Carvajal. Modric. Se acerca y crea peligro. Le faltó muchísimo para hacer daño. Messi. Ahora Jordi Alba. Aplica la ley de la ventaja. Ahí va el primer... La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Ahí está buscando el contraataque. Benzema que la tiene. Le pega Benzema y se abrazan. Justo a tiempo. Luis Suárez. Magnífica asistencia de Suárez. Dale Leo, es tuya. ¡Gol! ¿Qué haría el Barcelona? Pues ahí lo tienen. Ponerse ventaja en el Clásico. No sé si el Madrid se va a cruzar de brazos, pero por lo menos va a intentar que esto no termine así. Con el arquero por otro lado, tuiteando a Mario que esperan. Un gol extremadamente fácil. Es increíble la poca reacción que tuvo el arquero. El partido por ahora, 2 a 1. Cristiano que despide a un defensor. Están ganando fácil la pelota. Marcelo. Marco Asensio. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se ha equivocado en el traslado. En 20 minutos se termina todo. Esto, muchachos, andan regalones hoy. ¡Qué pelota metió de taco! Ese es Leo Messi. ¡Messi! ¡Gol! ¡Goloso! Es un bombardero. Tres goles y a la casa. Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles en un partido, como para no ser la figura. Figura indiscutible. El hombre del partido. Y por ahora el marcador, tres a uno. Deja el defensor en el camino. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Lionel Messi. ¡Ojo que se puede venir la contra! Y ahí termina la posibilidad de la contra. Cristiano. Kroos. Epa, este es buena. Modric. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Un jugador sobre el césped, evidente lesión muscular. Diez minutos para que se termine el partido. Le ha caído. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Cristiano dirige el ataque. Tiro libre y a muy buena distancia. Esta fue una entrada demasiado fuerte, Mario. Si el árbitro le saca tarjeta, es bien merecido. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Está claro que hubo contacto. La falta, más que dura. El árbitro acertó. Pelotazo que pega en la barrera. Cristiano Ronaldo le va a pegar y puede ser. Ahí está la diferencia entre descontar el marcador y seguir esperanzado a Milagro. Y no se le dio ninguna. No pudo acortar la diferencia. Y le pegó tan mal, pobre. André Gómez. Suárez. Isco. Aquí puede haber una oportunidad. Le pegará a Modric. Pero bueno, Fernando, hay que decir, le pegó muy mal. La pelota que se escapa y el Real Madrid que tiene esta gran oportunidad. El Barça que empieza a mover el tablero. Habrá cambio. Se viene, le va a pegar. Aleja la pelota de su portería. Lucas Vázquez. Entra el jugador y quizá tenga una. Este es grande para Cristiano. Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. Buscan la pelota rápido, Mario. Habrá tiempo suficiente para que lo empaten. Ojalá, porque creo que este equipo, por mérito propio, en estos momentos, se merece por lo menos el empate. Tres a dos en la pizarra. Vaya. Y con este marcador termina el partido. Bueno, Marito, te la voy a poner bastante complicada. ¿Qué te ha parecido el partido de Messi? ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de diez. El equipo ganó. Encima marcó tres goles. Derrota es derrota, igual, como sea, pero no contra cualquiera significa lo mismo. Mario, han perdido contra un rival y esas son las derrotas de las que se acuerda un hincha, un jugador, un técnico, por muchos días. Van a pasar muchos días como para tener revancha. Esto, la hinchada no se va a olvidar fácilmente.